¡Aplausos! ¡Aplausos! Así que estamos con esta jornada compartiendo con 2.500 niños en estos cuatro días, en compañía de los profesores. Todo se ha desarrollado con normalidad, con amplia participación de los papás y de la comunidad. Así que estamos muy contentos y movilizados en este momento. ¿Qué escuelas participan? Hoy han estado la Escuela Caiza, la Escuela Carra, la Escuela Lencinas, la Escuela Guevara y una escuela secundaria Felipe Taver. ¿Cómo es la agenda de actividades? Bueno, seguimos hoy con un segundo turno a las 11 de la mañana y a las 13.30. Mañana el mismo horario, 9, 11 y 13.30. Y el jueves solamente en la mañana. ¿Alumnos de qué grados? Están participando de primer ciclo, segundo y tercer ciclo. Bueno, vienen otras instituciones privadas y dos colegios secundarios. Bueno, somos profes de diferentes escuelas de la zona este, de la sección número 5. Y bueno, básicamente todos los días vienen escuelas y participan de este encuentro de coros, mostrando un poco el trabajo de lo que se realiza en cada aula y en cada hora de música. Eso te iba a consultar. ¿Cómo se trabaja el día a día? Sí. Mirá, tenemos que hacer un poco de magia porque tenemos una hora a la semana, pero en realidad vamos por ahí juntando grupos, por ahí no seleccionamos chicos, sino que traemos todo un grado. A veces traemos dos o tres grados, ensayamos por separado en sus horas de música y después en algún momento, en algún recreo, en algún ensayo general, juntamos a todos, ensayamos con instrumentos y bueno, después venimos y mostramos todo el trabajo que hacemos. Ahora se ve el fruto de todo. Sí, la verdad que lo más lindo es ver a los chicos, sus caras felices y cómo disfrutan todo este momento. Feliz día, ¿cómo le está pasando? Coméntenos. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Bien, la verdad que nosotros de esto disfrutamos, nos hace muy feliz la música y más ver los chicos que muestran el arte acá, que tienen posibilidad de decir, se van descubriendo talentos a través de esto y ellos se van soltando de a poquito. Y bueno, eso es lo que nos hace felices, ¿no? Poder juntarlos a todas las escuelas, todos los chicos y que digan, esta es mi oportunidad, este es mi momento y que salgan felices de ahí, de un escenario. La verdad que este encuentro de coros es algo muy enriquecedor para todos, más que nada para los chicos, los alumnos, la comunidad en la que están los chicos. Son estrellas, en este momento ellas son estrellas, están arriba del escenario y mostrando todo lo que se trabaja durante todo el año. Eso te lleva también consultar, ¿cómo es el trabajo diario, la agenda? ¿Cuesta mucho por ahí o no? Y a veces cuesta, pero uno va eligiendo, va viendo a ver qué grado es el que más le interesa, se va trabajando y bueno, el grado que se interesa y que le gusta un poquito más es el grado que viene acá y que quiere demostrar todo el esfuerzo que hace durante el año. A disfrutar entonces. Muchas gracias. Estamos en el encuentro de coros que se realizan todos los años a esta altura, en septiembre, así que estamos disfrutando de la presentación de los coros de las escuelas. ¿Cómo está evaluando a los niños? Ah, divino, espectacular. Tenemos más de 48 instituciones, 45 profes, es mucho el trabajo y está muy bueno que tengan este espacio para poder expresar y demostrar todo el trabajo realizado. Que estos encuentros culturales se realicen aquí en Palmera, trabajo también muy bueno de usted. Sí, sí. Igualmente coordinamos con mucho tiempo, mucha organización para que todo se desarrolle en las perfectas condiciones. Tenemos el Pullman repleto de papás que vienen a ver a sus niños. Hemos organizado todo para que puedan estar todos cómodos y puedan disfrutar tranquilos del espacio. Respecto a la agenda de actividades, ¿cómo continúa? Mañana continuamos día miércoles hasta el jueves. Hemos repartido los días en horario mañana y tarde, donde nos visitan de 4 o 5 instituciones diarias. ¿Mañana y tarde? Mañana y tarde, sí, sí. A partir de las 9 hasta las 4 de la tarde. Respecto a la entrada, para que la gente sepa. Gratuita, totalmente gratuita. Gracias. Gracias.